Vamos a ver, criticar de la gente, ese nos sirvió mucho, lo hicimos en una calle de Buenos Aires, en Argentina, lo grabamos en Argentina. Manejar la fama ha sido un poco difícil por el tema internacional, porque viajar para las entrevistas y todas estas cosas ha sido difícil, pero la gente conmigo, con el negrito, ha sido muy querida. La fama hay que manejarla, si uno tiene que manejar la fama, cuando uno se cree ese cuento, no la disfruta, entonces, tranquilo, la fama y los malos tratos, yo sé que es al personaje, yo como personaje siento que estoy bien. Te pido por favor que sea la última pregunta y cortica, tenemos otros medios esperando y nos da como pena con ellos. Y habíamos acordado que eran una hora y ya, estamos pasaditos un poco.